La doble a mi como se me da son con Hammer, yo ni con Hammer. Hostia, hostia, porque está complicado. Todos los pros. Aquí hay unos... Hay muchos escalones. Mira, tiene que haber sangre por ahí, tío. Mirad que zona más guapa. Aquí ya bajábamos. Aquí ya lo bajábamos. Mirad, mirad, mirad que inclinación. Sale la cara de la cámara aquí, eh. Mirad que guapos todos ahí. Estamos todos muy bien. Aquí haciendo el trekking. Mamá, estoy bien. Hostia, haciendo el trekking de... Está soltado, ¿no? Está soltado. Mirad, que chongo. Bueno, aquí ya soltamos, ¿no? Venga, arriba. Vamos para abajo. El portillo de Azcárate. ¿Qué pasa? Hasta aquí estás más mal. Tíralo más abajo, Tato, que aquí lo aqueas a todos. Cuidado. Oriate ahí a la izquierda. Pues yo no. Venga, va, arriba. Venga, va. Lo vas a perder, ¿eh? Zona conscriptiva. Tato. Tato. Lo has puesto? No. Pues ponlo ya. Lo voy a correr aquí. Venga. Venga, a ver, los valientes. Oye, si te traigo unas zapatillas de correr. ¿Te traes? Unas Merrell o algo. Unas Albon. Venga, que esto ya está tirado. Mira, mira qué bonito está abajo. Venga, tú maca. Ya. Venga, Tato, deja espacio. A la tira. Ya han montado, ¿no? Sí, ya han montado, sí. Venga, que te pillo. Mete primero. Venga, valiente, que esto lo bajas. Buenos días. Buenos días. Vale, que zona más chula. Venga, los primeros arañazos del verano. Venga, Tato, hombre. Cuidado, no te me mates. Cuidado, cuidado. Ay, 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 ay. ¿Dónde me he visto al compañero? Bueno, bueno, qué divertido. Vamos a ganar, que os vamos a ganar por equipos. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Gracias! 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 10 y cuarto de la mañana Badaya Bike Hemos hecho la primera extensión de la bajada chula como habéis visto en el vídeo llevamos 15 kilómetros ahora toca subir la segunda extensión de la ruta aquí me dice el compañero que es vitoriano que es lo más cañero de la ruta así que poquito a poco Venga compañero ¿Qué tal? ¿Primeras sensaciones? Bien Venga La primera palita del día Vamos a ver cómo sube la peña Bueno aquí veis chicos los espectaculares de los tallatos enfilados cada uno en su sitio la primera rampa Cada uno en su sitio has dicho? Entonces tengo que ir yo delante Hombre claro por favor ¿Dónde va el chico 10 2010? Aquí veis al compi que me lleva como me lleva como siempre ¡Ay! que sitio me traje por aquí por aquí sigue más gente y seguimos y aquí empieza lo bueno de la segunda ascensión este terreno más o menos está decente así que hemos bajado de esta cordillera por el lado derecho el detallamiento y ahora toca sufrir un rato ¡Seguimos mosqueteros!